Música Sobre todo para darle tranquilidad a la ciudadanía, el camino ha estado haciendo esfuerzos para la adquisición de equipamiento y fortalecimiento a través de capacitación para todo el personal de seguridad. Estamos ahorita en vías de construcción, de adecuación también de instalaciones de un área en donde se van a unir todos estos equipos de seguridad. Esperamos que en dos meses ya esté infraestructura en una manera también de simplificar las laborales que hacen de sus compañeros. Las instalaciones en donde ellos están, la verdad, no carecen de las condiciones para realizar sus labores y por eso es que no solamente a seguridad pública sino también a seguridad social y a nuestra área en serie y el área de protección civil se van a entrar ahí ya en mejores condiciones. Y por supuesto, promoviendo en dos meses la creación del grupo de bomberos del municipio también que está en la calle. Vamos a entregar en este caso lo que es el jaleco, el casco y estas patrullas que fueron solicitadas a acomodar por una donación del gobierno del Estado y que nosotros equipamos, nosotros las arreglamos para que estuvieran mis condiciones tanto de motor como de llantas como de todo lo que implica un automóvil de este tipo. El asunto también de las patrullas que también fue una donación de parte del Estado en este sentido también la equipamos y todo. Todos, les quiero decir, son vehículos de uso, estaban en uso allí en el Estado y que nos dieron a bien el donarlos a nosotros. Y ya nosotros los pusimos en estas condiciones, así como ambulancias. Entonces los esfuerzos que también estamos haciendo con el trabajo alineado del proyecto nacional con Andrés Manuel, tiene que ver con alinear el trabajo también con el Estado y que hoy el municipio pueda dar exactamente estos resultados que la ciudadanía pide. Sabemos que aún hay mucho que hacer, sabemos que la bolsa de trabajo está abierta en todas estas áreas y sabemos del gran compromiso, del gran compromiso y del gran compromiso que tiene todo el personal de seguridad. Sabemos que ustedes hacen el trabajo más importante para este municipio. Recuperar la paz y el desarrollo de Tecamachaco tiene que ver con el tema de seguridad. La gente debe de sentirse tranquila. Por eso es que nosotros siempre llamamos a la congruencia y a la congruencia de todos y cada uno de ustedes para hacer lo correcto, con ética, con responsabilidad y con compromiso de saber que la ciudadanía es la que nos está cubriendo todo lo que, nuestros salarios y que no es por un salario solamente por el que venimos sino porque el que entiende lo que es servir y el que entiende lo que es servir es venir a dar más allá de lo que la gente espera, más allá del trabajo. Y eso solamente se hace en sintonía con el espíritu y sobre todo de servicio en favor de los niños, de las niñas, de las familias y de todos los ciudadanos y ciudadanas de Tecamachaco. Así es de que seguimos representando nuestro compromiso como ayuntamiento y ni un paso atrás daremos por el tema de fortalecer la seguridad para la paz y la actividad de Tecamachaco. Muchas gracias. 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 Gracias.